hola gente estamos acá vamos a reaccionar a de la osa bueno gente no sé pronunciar este título o sea pero ya saben igual a qué tema de reaccionar ustedes y bueno gente me lo han estado pidiendo mucho este rapero pero ya saben que si quieren que sea trayendo de la osa tiene que dejar muchos likes así que ya empieza a dejarnos un like vamos a ver qué tal el reaccionado dos temas de él el que le hizo a lópez uno que se llama al rounder algo así pronunciado como era y el de la placita harto tema esos tres son los que conozco y bueno que ahora vamos con este pero deja tu like desde ya creo que esté bueno no o sea no empezó el audio o sea ok ahí se escucha salí por el barrio aquella noche sin dinero con la resaca ya pasada y de estreno con dos cigarros y mi sobre de ibuprofeno sagrado como el oro de un gitano en el cuello dí de patón de mi camello y al pedirle de eso él me recordó los cien euros que aún le debo le dije que no se rayara que aún estaba en ello y que a la próxima semana le pagaba por mi huevo llame a mi fratelo recógeme en el cib y vamos pa'l centro y se llena de perras en el cib y vamos pa'l y vamos pa'l y vamos pa'l y vamos pa'l en el juego entraron cuatro niñas parecía modelo desorienta como la rubia en la peli de miedo yo me fui pa' la más bomba coño porque puedo no era normal ese culo te lo juro por mi abuelo le di conversación pa' romper el hielo su primo era trapero y que había escuchado algo del follón y del esceno le metí mano y se prendió como un mechero le ofrecí droga y me miró como un cordero con la expresión triste dijo hijo llevas al demonio dentro hace falta que lleve a un santero pasé de ella fui a por mi colega y luego me acerqué a la barra roba una botella de alcohol bueno porque si sale mal nos echan los porteros pero si sale bien pues eso que me llevo y nos pillaron con las manos en la masa por los pelos no habíamos tanteado bien el terreno nos sacaron pa' fuera y con la motillo dando tumbo llegamos hasta playa virginia el tercero pero aún queda material pa'l ciego será como consuero chungo como cuesta de enero porque al final la noche acaba como siempre volcando white line sobre el disco de kiko veneno que hay una historia o en el arda o sea que se va parando ahi cada video te podras imaginar mil cosas que te que puede decir al futuro o sea lo siguiente la verdad me gustó pero creo que dolor muy poco la verdad no sé si es a ver qué dice en el comentario es una película también lo venceda meo el buen ardo veo que no sé si es algo de lo que él hace realmente de salir y eso era al bar y todo eso en comerse a una piba pero no sé si esto le da bien me gustó tengo que escucharlo de vuelta para agarrar de más la mano o sea escucharlo más veces a ver si esto me atrapa más de lo que me atrapó ahora espero que hayan disfrutado conmigo me gustó muchísimo deja tu like suscríbete de buena gente de política te recomiendo mis temas si quieres apoyar mi música en la descripción les recuerda que si estás acá es porque el rap nos unió